La Secretaría de Salud Jalisco reportó 142 contagios nuevos de coronavirus detectados gracias al sistema radar, con lo cual se acumulan 253.569 casos confirmados desde marzo del año pasado. Hasta la fecha se han descartado 856.074 casos. También se reportó un fallecimiento por COVID-19, llegando a un acumulado total de 12.565 defunciones desde que comenzó la pandemia.